Se construyen robots para tratar de comprender, al principio son modelos horriblemente simplificados, ahora más complejos y que sin duda serán cada vez más complejos. Dicho sea de pasada, los primeros modelos, como subraya Francisco, estaban condicionados por la arquitectura de los ordenadores de la época, que se llama la arquitectura de von Neumann. Todas las operaciones eran secuenciales. Antes de responder a la cuestión B, había que responder a la cuestión A, y antes de la cuestión A, había que responder a la cuestión W. Mientras que ahora, gracias a la arquitectura vectorial, se contempla la posibilidad, por lo demás realizada en parte, de lo que se llama un tratamiento en paralelo, donde centros relativamente independientes, sin ser totalmente independientes, si no, eso ya no sería un ordenador, pueden realizar ciertas tareas mientras otros realizan otras tareas, etc. Y la máquina está hecha para que los resultados converjan en la realización de una tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!